No costará más para los tepatitlenses la modificación en el trazo del circuito interior 1. Es exactamente el mismo monto, tenemos un monto que dije desde un principio, son 50 millones y medio lo que tenemos considerado y no podemos crecer la cobija porque ese fue el monto que nos dieron y con eso lo vamos a hacer. Esta alteración en la obra se debe a la falta de cooperación por parte de un empresario para continuar con la construcción del circuito, situación que la dirección de obras públicas no tenía prevista. Esperábamos que cooperara el señor porque es un beneficio más que nada para él, es el que sale beneficiado porque su terreno quedaría exactamente en la esquina de dos avenidas muy importantes. Solamente tenemos el espacio para continuar con los cuatro carriles y eso es lo único, que los cuatro carriles que se prometieron van a salir. La construcción del circuito respeta lo que inicialmente prometía, la colocación de cuatro carriles laterales y centrales. Faltarían otros carriles laterales y carriles centrales que ya haría esta persona en su momento cuando él quiera modificar su granja. Oscar Camarena aseguró que no volverán a suceder cambios de esta índole y cuenta con los permisos y liberaciones necesarias para continuar con la edificación del circuito. Hasta el día de hoy se han invertido cerca de 40 millones de pesos con un avance del 80%. Se pretende abrir la circulación para el mes de abril. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias!